La querida mi la querida mi papito La querida mi la querida mi papito La querida y mi lagerita diante La querida y mi lagerita diante El Focus de la Moderna El Fit y el Espíritu El Credit la Moderna El Risk de la Moderna El seating por el Fish En la casa hay que hacer un punto de vista Por lo que sale en mis años, tu papapita Más tu marini, para llegar al examen Esa, vi, 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 vi Vaya parte de aquí, mi opinión Esa, vi, 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 vi Vaya parte de aquí, mi opinión ¡Gracias! ¡Gracias!